¡Caixo! Hoy hemos venido a Bilbao para ver, visitar el barco de Greenpeace, un barco que recorre todo el planeta, concienciando a la gente en la lucha contra el cambio climático. Una lucha que nos tiene que unir a todas, que es urgente abordar y que pasa, entre otras cosas, para hacer una transición justa y democrática hacia un modelo 100% renovable.